¡Suscríbete al canal! Nos atacaron de nuevo, Radio Darío ha sido quemada. A las 7 y 25 de la noche yo escuché un golpe. ¡Pum! Pensé que era un mortero. Cinco minutos después sucede una explosión tan grande que yo entré en pánico y en miedo y en temor. O sea, había fuego por todos lados, caía el cielo raso, caía en las lámparas, podía ver las lengüetas de fuego. Y no entendía qué había pasado. La radio entera era una bóveda de gases y explotó mil pedazos. Probablemente solamente hubieran quedado los cimientos de la casa. Era matar y asesinar al director junto a los que estaban ahí. Lo material lo vamos a resolver en algún momento. Pero lo más importante es que tengamos que resolver el futuro de Nicaragua a través de poder expresar, a través de poder generar contenidos. Y Radio Darío va a continuar haciendo ese trabajo aún en condiciones limitadas. Vamos a buscar esa verdad permanente. Al final destruir instalaciones o matar personas o matar periodistas o matar a un director de medios no termina con los ideales y principios de poder hacer que Nicaragua vuelva a ser república, como lo dijo Pedro Joaquín Chabón. Yo puedo ver el miedo y el temor a veces en mis colaboradores, pero también la decisión de seguir haciendo nuestro trabajo. Seguir luchando por la libertad de expresión, seguir luchando por el Estado de Derecho, seguir trabajando por construir la nación de todos. Gracias. 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 Gracias.